grande, además se va a transformar, árbol de navidad, árbol de separa, árbol de todo, es el árbol de la vida sí, 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 vamos a hacerlo, hay que hacerlo, dale, cuando quieras, sí, me encantaría, y ese libro hermanos con muchísimas declaraciones ¿por qué te animaste a contar cosas que por ahí a mí me digo, ay, ella que es tan famosa, viste, cosas de historias con su papá que tenía problemas con el alcohol y todo eso, alguien que es tan conocido, ¿cuál fue la necesidad? la necesidad yo creo que fue... ¿No lo has hablado con tu terapeuta, quién sea? No, no, con el que lo hablé fue con mi hermano, cuando nos lo vinieron a proponer, le dije, mira, yo creo que decir la verdad en cuanto a nuestra parte personal va a ayudar a que mucha gente que está en la misma situación sienta que todo es posible que no porque tengas una historia espantosa, tu vida tiene que ser, otros sueños no se pueden llegar a cumplir entonces, él se quedó así como es mucho más introvertido, mucho más para adentro, todo, me dijo, sí, sí, tenés razón y lo escribimos por separado, con un redactor, ¿no? obviamente, pero yo, él por su lado y yo por el mío y yo me enteré de lo que escribía él cuando salió el borrador el borrador y él se enteró lo que yo había escrito también cuando... el pie de soltero que te pregunta claro fue el primer momento y vos tenés que coincidir así que este, pero fue como una necesidad, por supuesto, que no conté todo lo que podría haber contado de mi vida porque son varios volúmenes y reproducibles vos sabés, gran potencia en gran parte gran parte pero creo que bueno, que eso fue también lo que queríamos, ¿no? con mucho cuidado, porque nuestro papá era una persona enferma, ¿no? como voy a decir, alcoholismo, es una enfermedad claro, sí, obvio y también era una persona maravillosa y trabajadora y buen padre y dentro de sus posibilidades nos dio absolutamente todo lo que pudo claro pero no lo pudo manejar y a los 64 años murió claro entonces muy joven, sí o sea que tu madre quedó viuda muy joven sí, sí ellos estaban casados o estaban separados sí, 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 no, 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 estaban casados sí, 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 muy joven estaban muy joven muy joven, y criarlos a ustedes, chiquichas, eran... ¿qué edad tenías? mi mamá tenía 61 años ¿qué edad tenías vos? yo tenía 23 y estábamos en... hacía un año y medio que habíamos empezado Pimpinela él llegó a ver... ay, qué suerte él llegó a vernos en España el primer programa de televisión que hicimos en el 84 estaba allá y bajó a todos los del pueblo bueno, no es un pueblo grande pero bajó a los de la 20 casas los bajó al único bar que había porque es una montaña muy alta en un barcito abajo de la carretera que tenía televisión el único bar ahí estaban todos y ahí estaban todos brindando no sé qué viendo a sus hijos ¿qué cantaste ahí? cantamos Olvida de Pegar la Vuelta que fue la primera canción en un programa se llamaba Aplauso por la televisión española que era la única que había la única cadena sí, claro no había más televisiones en España o sea que estaba toda España mirando su programa maravilloso y al año siguiente bueno, fallece pero bueno a todo el mundo él le decía estos son mis hijos estos son mis hijos asturianos estaba internado que lo internaban tenía abajo de la almohada fotos que yo no sé de dónde las sacaba fotos nuestras entonces venía la enfermera y no le pedía fotos pero él le daba igual tome, tome quería una foto yo soy mis hijos ay, qué divino y si son esas experiencias maravillosas que uno no se olvida no se olvida y me parece muy bien que hablaste de la enfermedad también hablaste de cosas de abuso